Quiero que me den unos minutos, hoy tenemos un cierre especial. Estuvieron con nosotros los hermanos que hemos tratado la manera de poderlos tener con nosotros hoy y queremos gozarnos a través de ese género de música que a nosotros nos agrada mucho porque es una música que realmente nos llena el corazón y también sabemos que son personas que están luchando, están trabajando para servirle a Cristo. Así es de que queremos presentar a la nueva generación, es la nueva generación, ¿verdad? Son los nuevos, son los duplicados del dúo Esperanza. Así es de que queremos invitar a Jonathan y a Caled. Bienvenidos hermanos, dúo Esperanza con ustedes. Solo veinte minutos les estoy dando. Aleluya, bueno que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Qué lindo estar acá nuevamente con ustedes en esta hermosa congregación. Me recuerdo que la última vez que los visitábamos acá en este hermoso templo fue creo que en el año 2017 para un evento que hubo para fin de año, que estuvimos con nuestra familia y ahora tenemos el privilegio de regresar a esta hermosa congregación. Amén. Hemos estado con ustedes en otros eventos como en el retiro de parejas, retiro de familia, pero acá en la congregación sí teníamos desde el año 2017 y qué alegría volverles a ver. Amén. Bueno, vamos a cantar unas alabanzas. Ahora somos el Ministerio Esperanza, segunda generación, mi hermano Jonathan, su servidor. Ya tenemos a lo largo de 21 años sirviendo al Creador. Empezamos bien cipotes. Estamos cipotes todavía, estamos jóvenes, pero empezamos todavía más cipotes, más jóvenes. Y podemos decir, ebenecer, hasta aquí el Eterno nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Amén. Así que me gozo de estar acá con ustedes. Esta hermosa tarde-noche nos acompaña una hermosa familia de aquí en Houston. Pónganse de pie, mis hermanos, mi hermano Víctor, su esposa, sus hijos. Nos acompañan. El Salvador también. Y bueno, damos gracias al Creador por este hermoso tiempo. Amén. El pastor nos dijo 10 minutos, así que lo vamos a aprovechar. Amén. Amén. Y bueno, voy a dejar a mi hermano que le salude este cipote. A su nombre. Vamos a entonar unos cantos, pero antes queremos tocar esta melodía instrumental que se llama La Danza Celestial. Es un género andino de los países allá suramericanos. Vamos. Vamos. Y bueno, voy a dejar a mi hermano que le salude este cipote. Vamos. 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 Vamos a través de las cuerdas bucales. Para los que todavía aún así no quieren seguir cantando. Al final de ese versículo dice que todo lo que respire, alare al Señor. En todo momento. Si está triste, la palabra es clara. Aquel que esté triste, que ore, dice la palabra. Que ore. No que la ande publicando en las redes sociales, verdad. I am sad. Buscando lástima. No. La oración, comunicación directa E íntima Entre usted y el Creador, punto Si está triste, ore Y aquel que esté alegre Que cante alabanza Así que vamos a A seguir alabando al Señor, amén Si está desanimado Quiero que le ponga atención a este canto muy lindo Cristiano adelante La fe venció al mundo Cristiano la lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante Soldado de Cristo Ya falta poco Vamos, ganamos Cristiano mi hermano Saco de tempolvo De tierra enemiga Que es anticristo Y con tu arma Palabra Hecha espada Atraviesas la roca De duros corazones Como todos ven Ven, bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás golpeado Pero no derrotado Sigue luchando Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparezca el Rey Ven, bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás golpeado Pero no derrotado Pero no derrotado Sigue luchando Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparezca el Rey Cristiano adelante La fe Vente al mundo Cristiano La lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante Sonda Dormo de Cristo Ya falta poco Ya falta poco Ganamos Para no duro Baja 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 Música Cargando va el carpintero, en medio de la multitud, una cruz muy pesada, en su hombro lastimado. Directo va hasta un monte, que le llaman la calavera. Con sus pies por porientos, en nudeció, no dijo nada. Con un beso lo entregaron, un mentado, escariote. Y con palos lo amarraron y no dijo casi nada. Lo acusaron por pararse en el templo a predicar. Música El amor, la justicia, la paz y la hermandad. Música Crucificado está mi Cristo. Le metieron unos clavos en sus pies y en sus manos. Su costado está salvando. Está vivo, no está muerto. Con su sangre me ha salvado. Y la piedra de su tumba, esa movida y él no está. Tres mujeres van corriendo a contarles que le han visto. Cristo vive para siempre y muy pronto volverá. Amor, necesito mucho amor. Para amar a mi enemigo, también a un desconocido. Mi dolor, mi enfermedad, como a mi soledad. Amor, necesito tanto amor. Para amar mis propias llagas, la ignorancia de mi hermano. Mis defectos de carácter, como a mi felicidad. Música Iré a buscarlo en cualquier lugar. Donde el sol su luz pueda alumbrar. Y un pájaro pueda volar. Y un pájaro pueda volar. Y mis ojos puedan llorar. Y al fin yo lo podré encontrar. Donde el agua se pueda beber. Cuando aprenda a quererme yo. Y después a los demás. Música Aleluya. Aleluya. Música Música Le quieres decir al Señor. Que vuelvo allá. Que siempre voy de reinar. Este mundo miserable ya no aguanta. Música Mucha gente hoy ha muerto aquí en mi tierra. Música Muchos hombres han negado tu existencia. Y maltratan a tus hijos mi Señor. Música Ven Jesús. Ven Jesús. No tardes más. Mi espíritu quiere volcar. Música Más allá del espacio y toda la eternidad. Música Como un granito de arena. Así es mi país en el mundo. Como una fuente de agua. En un candente desierto. Hay en el mundo un país. Música Que lleve el nombre de Dios. Solamente el Salvador. Tierra donde yo nací. Música Quisiera estar. Música Música Quisiera estar. Música Empezar a vivir. Música Y las canicas. Poder jugar. Música Y así correr. Música Con los cipotes. Música Música Y yo tengo que partir. Música Pero yo llevo en el alma. Música A mi tierra el Salvador. Música Pero yo llevo en el alma. Música A mi tierra el Salvador. Música Pero yo llevo en el alma. Música A mi Cristo el Salvador. Música 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 Las nubes por las montañas vienen bajando. La estrella de la mañana me está alumbrando. Música Los pajaritos del campo cantan su canto de amor. Música Alégrate tierra mía, tierra de mar. Música Alégrate tierra mía, tierra de mar. Música La lincha ya va pa'l río con el cipote. Música Felipe empezó a afilar ya su fuma. Música Los frutos están maduros y hay que cosechar. Música Alégrate tierra mía, tierra de mar. Música Alégrate tierra mía, tierra de mar. Música Viene el patrón, viene mi señor. Viene a llevar los frutos que él sembró. Música Y quemará toda la cizaña y el trigo que él sembró se lo llevará. Música Y el trigo que él sembró se lo llevará. Música Y el trigo que él sembró se lo llevará. Música Música Las nubes por las montañas vienen bajando. Música La estrella de la mañana me está alumbrando. Música Los pajaritos del campo cantan su canto de amor. Música 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 Y quemará toda la cizaña y el trigo que él sembró se lo llevará. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Se fue Manuel En su casa no hay amor ¡Gracias por ver! En los zapatos Se enfermó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en un sueño ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!